Campeón a Pumas Pumas, gracias a Dios ¿Qué te puedo decir? Estás muy emocionado Algo que fuiste jugador de Pumas Luchaste mucho por esta institución Ha sido un director técnico que ha ido en ascenso La primera ocasión calificante a Pumas en octavo lugar El año pasado lo metiste en segundo Séptimo, no me quiso Ahora lo metiste en primer lugar Y lo llevas el título Sí, bueno, gracias a Dios Pero yo soy el que El que representa ya dentro